Un enérgico llamado a que no engañe a los saltillenses hizo a través de Facebook la diputada electa Azucena Ramos al alcalde Isidro López Villarreal, quien se niega a realizar el proceso de entrega-recepción al alcalde electo Manolo Jiménez Salinas. Señor alcalde Isidro López, hablemos claro y diciendo la verdad. Decir de su parte que el PRI está mintiendo y confundiendo a la gente es intentar hacerse la víctima y buscar nuevamente excusas por los errores de su gobierno. Sin embargo, los saltillenses saben muy bien quién es el que está tratando de desinformar y ocultar la información. Vayamos con un ejemplo claro. Hace unas semanas, usted dijo que no dejaría deuda de ningún tipo. Así lo manifestó en su propaganda de radio, televisión y prensa. Ahora se retracta y nos presume de que dejará cero deuda bancaria. No entiendo cuál es el logro a presumir, si así fue como usted recibió las finanzas cuando entró. En este documento, con su firma, usted avala que recibió al municipio con cero deuda en bancos y cero deuda a proveedores. Por cierto, de su deuda a proveedores, ¿cuánto le va a quedar a deber a las empresas de familias saltillenses? Porque la cuenta pública al mes de octubre señala que su gobierno tiene una deuda a proveedores por cientos de millones. Según datos del portal de transparencia, usted pasará a la historia como el alcalde que le heredó más deuda a Saltillo. En otro fragmento de su mensaje, la diputada le dice a Isidro López. Hace tres meses, de acuerdo a la ley, se le pidió de manera formal que se iniciara con el proceso de entrega-recepción para poder conocer a detalle la situación del municipio. Lamentablemente, usted ha interpretado la ley a su conveniencia para postergar lo más posible este proceso. Le pide que deje de excusarse. Es momento de dejar las excusas a un lado y de asumir su responsabilidad con madurez. Porque no es el PRI quien le está pidiendo una entrega transparente y ordenada. Son los saltillenses. A ellos es a quien debe responder. Hay que entender que la elección quedó atrás y con ella las pugnas partidistas. Actuar con posturas de partidos sobre los intereses ciudadanos refleja que sigue usted estancado en la política obsoleta. El video circula en Facebook y Twitter. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.